Su primera visita a la región cumplió el director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, quien asumió sus funciones el 1 de abril. El directivo es ingeniero agrónomo mapuche, como se define, señalando que asumió sus funciones sabiendo de la dificultad que es enfrentar los temas de la Araucanía. Tremendo desafío, como lo señalaba, pero tengo la tranquilidad de que la presidenta ha dado señales muy claras de avanzar en ese sentido. Su programa de gobierno es bastante claro y en él aparecen claramente las medidas que se van a tomar. Hay, por ejemplo, medidas que tienen que ver con los primeros 100 días, que ya estamos trabajando en aquello, y medidas que para los cuatro años de gobierno. Uno de los objetivos de su visita fue la designación del nuevo subdirector norte de CONADI con asiento en Iquique. Estamos enfrentando una emergencia, y para ello, ¿cierto?, la CONADI ha planteado su propuesta de poder acudir a las comunidades y poder darle algunas soluciones inmediatas para sus obras principales, como usted bien dijo, las obras de riego, los canales, en fin, son infraestructuras que siempre la CONADI ha apoyado, ha financiado, y queremos, ¿cierto?, suplir esa necesidad. El director nacional tiene un amplio conocimiento de las políticas públicas, programas de desarrollo social, el tema indígena y vínculos con la zona norte. Visitaba habitualmente Iquique, Arica, el altiplano, he tenido la suerte de compartir mucho con comunidades también, aparte de ser mapuche y ser hijo de una mujer mapuche de una comunidad indígena en Temuco, también tengo conocimiento de las comunidades del interior acá de la región. Para el subdirector norte se deben estrechar los lazos entre autoridades y la comunidad. Dar una señal clara de que vamos a trabajar cercano a las comunidades, operativizar toda la organización que tiene las comunidades, ¿cierto?, de tal manera de apoyarlas y de poder estar cercano a ellas. Yo creo que eso es importante, la cercanía. La subdirección norte tiene jurisdicción desde la región de Coquimbo hasta Iricaparinacota, con poblaciones originarias de las etnias aymara, quechua, atacameña y hidiaguita, con expresiones activas de su cultura. Gracias. 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 Gracias.